Ya, chiquillos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Usted cree que eso de maicero es algo que yo me lo inventé? No, no, inventación los políticos que están haciendo un montón de varas, como dicen aquí en San José, que uno no entiende que es ahí, desde por ahí pensó, pero el mismo presidente que tenemos ahora, está ahora sacando un reguero de chapos sucios ahí a todo el mundo, y de ahí, pero eso hacen ellos, pero la verdad que vean, aquí, chiquillos, Huilas, yo soy maicero, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Verdad que soy maicero? Para que ustedes vean que la milpita mía, ya aquí en el patio, aquí arriba de la zona de Pacachas, donde yo vivo, aquí yo tengo mi milpa, y ya el maicito está listo, pues para ser la masa morra, ¿verdad? Porque los tamales que va, están por ahí arriba, y la verdad es que, que voy a decirle a Colacho, que me tire unos ahí del chineo, porque todo está tan cariñoso ahorita, que ya a mí no me alcanza la plata, vean el maizal que yo tengo, para que vean que no estoy mintiendo, aquí están, miren qué lindo, miren, vean, 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 para que ustedes vean, que esto está así, este, a puro mariz, este, y ya las mazorquitas, vean las mazorquitas, aquí donde está, con su mechoncito, no ve qué cosa más divina, ¿verdad? Ay, no, para unas tortillitas en la mañana, en estos días tan fríos, porque dicen que ahora, este, el invierno se acabó, pero, pero de ahí, ahora viene el frío, y que me dicen de los chayoticos, vean los que cosa más sabrosisísima, vean, y que, 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 que están aquí, en, 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 en el patio mío, vean, vean los, vean los hay que chicos que están, ay, sí, para hacerse un picadillito, con chorizo, y con, con, con maíz, ¿sí? Este, de ahí, y, bueno, y entonces a ustedes, ¿qué les va a traer el niñito? Ya, ya les hizo, ustedes, se hicieron el pedido, porque están muy ocupados, ¿ah? Sí, este, ya, y está haciendo todos los empaques, ahora todos los pedidos que tienen, porque ahora con tanta inflación, y tanta cosa que se está dando, ¿ah? Los, los del campo no, porque nosotros aquí en el campo la pasamos a puro chayote, y, y a huevos de las gallinitas, y, 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 y el maízito, que, que esperamos que ahorita, este, este, maduro, para poderlo, este, hacerlo en tortillitas, o, o hacerse también, ¡ay, ay, mira! Acabó un chayote que se cayó, y, y, es más importante el chayote que ustedes, discúlpenme, porque voy a ir a juntarlo. Aquí está el chayotico, ¿vea? Se cayó, ya, se cayó del palo, oja, como muchos de nosotros que nos caemos del palo, sí, ya lo voy a juntar. Aquí tengo el chayotico, ¿vea? Ve qué rico que está, y, 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 y aunque esté verde, está maduro, ¿verdad? No liberacionista, sí, 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 está madurito, porque ya llego y lo pongo en la olla, y yo tengo una cocinita de leña, entonces recojo por aquí y por allá, y, entonces, este, hago, ahora estoy haciendo un arracache, y, ¿cierto? No, chanchito, no, porque no tenemos en casa, pero vamos a tener, a ver si compramos una pierna, y, para poderla hacer, pero para fin de año ahorita, y rompo, que barbaridad, ayer estaba yo en el supermercado, y había una señora, llegó como, compró en automercado, que a mí me gusta a veces hacer, comprar ahí algunas costillas, y, y, y vieran ustedes que, tiró así, al frente a la cajera, como, como unas 15 botellas de rompope, ¿se imaginan ustedes, que ya es sopa navidad, imagínense ustedes, cómo está esa gente, de, bien, bien humitica, el, el 24, se empieza a tomar un popito, y, 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 y que vaya, y rapidito este, y ahí se juma, porque ya, y esa es la verdad, y entonces, bueno, y ustedes cuéntenme, que, que van a hacer ahora, para, para el 24, el 24 lo que se suena, hacen los regalitos, vea, yo es que, ya, la verdad que, ya yo no sé qué regalos dar, porque, porque estoy muy chonete, la verdad que, lo mejor es algo que uno hace, artesanal, pues ya, y es que si resulta que, usted sabe por qué, porque, este, este, España perdió con, con Marruecos, porque se gastó todos los goles, con Costa Rica, y si no le quedaron goles, para dárselos, a, a Marruecos, pues es que uno no tiene, por qué estar gastando todo, siempre, hay que hacer una reservita, verdad, bueno, entonces, eh, yo, yo sí espero, sinceramente, que me caiga el tamal del cielo, ay, qué raro, yo no sé, porque, a uno le tienen apodos, a mí me dicen mechas, ¿por qué será que me dicen mechas? yo no sé, yo no sé por qué, y en el colegio, yo recuerdo que, fue puichica, había una profesora, que tenía unas piernas, así muy gruesas, y le decían patas, Dios, había otra, que era así, como que tenía una cinturita de avispa, y era gordilla, pero tenía, y le decían tentación, y a otro, le decían, eh, a mi primo, en el eliceo de Costa Rica, le decían, era así, muy, muy así, verdad, pero, eh, y les expresaron en clavelitos, jajajajajajajajajajajajaja, que la clavelito, y, y, y así, este, y otros, eh, que barbaridad, verdad, eh, a otros le decían, tío Conejo, siempre del lado de los dientes, y, 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 y cuando estaba en la universidad, en la escuela de ingeniería, había uno así, que tenía la cara como de ese, este, uno de los de, de los de esos, de que, ay, ya que al tiempo esa serie, de perdidos en el espacio, le decían tío Martín, y, el hijo el itin, al tío Martín, de esas serie, perdidos en el espacio, y ahora, ahora, al, al ministro de transporte, le, el, es idéntico, le dicen guílix, jajaja, jajajaja, jajajaja, jajaja, jajajaja, juela dice que no va una vuelta y uno en el parque cuando ya le zampan a 11 un sobrenombre hay una muchacha que siempre pasa en el parque de las velas y cuando estaban muchachos ahí pasaba haciendo caminando de una manera luego de otra manera verdad y sabe cómo le pusieron siete marchas el tiempo cambiaba caminaba entonces ahí me van contando cómo les va yendo ahora para los partidos de navidad el 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 digamos el pasito se hace ustedes saben que fue de san francisco de asís que fue el que hizo el primer pasito en inglés le dicen el el christmas sin y yo que si así se lo digo pero aquí hay que hacer el pasito y hacer una promesa verdad al señor cuando se hace el pasito porque porque hay que hacerlo con con mucha reverencia verdad y que que adornen una parte así de la sala y ella voy a ver si hago un vídeo de algo de eso porque también esas casas no me dejan chas pero usted y ponen una estrellita en la ventana y lucecitas verdad y tal vez una una mata de esas como se llaman esas rojas pascual que es que este es una ese es un tiempo de estar en casita va con la familia y este de celebrarla va porque porque ya y este es importante este y entonces ella ya uno ya y yo 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 pienso que 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 el niñito hay que hay que reverenciar loa y ya 25 pues si yo no se puede la fiesta de zapata haya lo mejor cuando está cuando es el desfile de la luz si ahora este sábado ahí vamos a ver si si le ponemos un poquito de de atención eso porque yo chonete soy yo tengo que hacer los vídeos así de mí de mi celular porque me dice hay mira aquí mira ya le voy yo soy chonete yo 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 que voy a hacer yo se hace es un pelado este entonces este yo hago con mucho cariño los videitos para los ticos porque así con toda humildad como somos nosotros aquí los ticos y bueno feliz navidad a todos y ahí que les traiga el niñito mucho para esta para esta navidad hasta el beco y que el niñito dios esté en sus corazoncitos